Agradecemos a NewbStyles, Peluquería by Rodrigo Luna y a todo su staff, Santi y Jime que nos maquillan y nos peinan. Ahora sí, haciendo alusión a la primera parte de la entrevista con Julián Burgos, la profesora Andrea Chiapero nos trae la sección ¿Sabías qué? relacionada al canto. Ya sea que pertenezcas a un grupo musical, en una fiesta, con tus amigos haciendo karaoke o con el coro de tu iglesia, el cantar aporta grandes beneficios a tu vida. ¿Te digo por qué? Te ayuda a liberarte y ser más feliz, disminuyendo el estrés. A través del canto se revela todo lo que tenemos dentro y cuáles son nuestros gustos. Pone a trabajar tu atención, tu memoria, eleva tu autoestima, te brinda más confianza y además te permite expresarte desde lo más profundo de vos. Muchísimas personas utilizan este arte como terapia, porque a través del canto vos podés armonizar tus emociones abriendo tu corazón, liberándote de todos esos miedos, rencores, remordimientos que te hacen mal y llenándolo de amor y alegría por vos mismo. Además, revitalizas y reenergizas tu cuerpo físico, porque el canto, acompañado de movimientos corporales, desbloquea, destraba aquellas tensiones que tenemos en el cuerpo y genera endorfinas. Y además, lo que te brinda es que podés percibir los acontecimientos del pasado de una manera muy diferente y traerlos al presente con estados altamente positivos para poder proyectarlos hacia el futuro. ¿Y cuáles son los beneficios que el canto hace en los niños? Permite aumentar la concentración, permite mejorar la motricidad, el movimiento de las cuerdas vocales, la capacidad auditiva. Permite además que el niño sea muchísimo más sociable, muchísimo más comunicativo y seguramente va a empezar a hablar muchísimo más rápido de lo que vos te imaginas. Entonces, recuerda que, sin importar la entonación o la afinación que tengamos, todos tenemos la capacidad de cantar. Así practiquemos debajo de la ducha, siempre obtendremos los beneficios que te conté y muchísimos más. No te olvides que a la hora de expresarte no hay limitaciones. Tenés que hacerlo sin miedos y siempre, en todo momento. Te esperamos en un próximo programa de Danza Conmigo, en otra sección de ¿Sabías qué? Agradecemos a la gente de New Style, Peluquería, Bay Rodrigo Luna y a todo su staff que nos maquillan y nos peinan con todos los productos de L'Oreal y nos dejan divinas. Con esto vamos a la segunda parte de la entrevista con la estrella del Soñando por Cantar, Julián Burgos. Sabemos de los constantes y numerosos elogios que ha recibido del jurado de Soñando por Cantar. Un jurado que está compuesto por figuras muy importantes de la música en Argentina y en el mundo. Uno de esos elogios, por ejemplo, te dijeron que eras un animal, que eras un joven con un talento monstruoso y además uno de los miembros del jurado expresó su intención de grabarte un disco. ¿De qué manera influyó esto en tu crecimiento y en tu carrera como artista? Bueno, yo primero que, a ver, los elogios yo los tomo, los agradezco. En los elogios en general, no solamente del jurado, porque el jurado está bien, es un show, tiene que decirte cosas lindas cuando, ojo, que cuando pasaron participantes también le dijeron cosas malas cuando hicieron algo mal y eso está bueno que lo veamos. Pero yo, en general, a los elogios los recibo, los agradezco, pero no es que me pongo ciego por los elogios, ¿entendés? Yo valoro mucho cuando alguien me dice mis errores. O sea, mi papá, toda la gente que trabaja conmigo sabe que me gusta más que me digan lo que salió mal. No me digan lo que salió bien, decime lo que salió mal. Es como que los elogios, bueno, los agarro, son como una caricia para el alma, pero no dejo que me dejen ciego. Hay mucha gente, el error de muchos es que el ego o la falta de humildad te cieguen tanto el corazón que terminás creyendo que lo que haces está del todo bien. Entonces tus errores no los ves, ¿entendés? Y acá no se puede, tenés que ir mejorando. Y creo que en ese sentido la humildad es una herramienta muy importante y muy linda con la que todos los músicos, todos tendríamos que contar, ¿no? Que nos ayude a crecer, nos ayude a ver, nos acerca un poco más a la gente. No se actúa de humilde, la gente se da cuenta si sos humilde o no. Y por eso está bueno tener en cuenta eso. Por supuesto, teniéndote acá a mi lado, te voy a pedir, no te vas a salvar de cantarnos un poquito porque todos acá te queremos escuchar y seguramente vos que estás ahí mirando el programa también. Lo que vos quieras, ¿sí? Llegaste a mi corazón como un rayo en la oscuridad Llenando con tu luz el vacío que mi ser había dejado el dolor Tu amor me transformó Y mis lágrimas secó Ya no habrá por qué llorar Solo quiero disfrutar Del amor que solo tú me das Y el estribillo decía Y muero si no estás Me cuesta hasta respirar Perdido sin tu luz En esta oscuridad Desesperado sin poderte hallar Me muero si no estás Porque eres todo para mí Todo pierde valor Si no tengo tu amor No podría ser feliz sin ti Y muero Si no estás No puedo ser feliz sin ti 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 Gracias.